que se muere, que se muere, que se muere, que se muere. Solo beso. Es que no me lo sé. Yo no me lo sé. Ah, dale. Agüita de melón, agüita de melón. Apenas la puso por usted. Es que no me la sé. Es que no la sabíamos. ¿Nos iban a ponerla? ¿Ya quedó? Ahora sí. Ya, ahí está. Vámonos, vámonos. Vámonos. Échale. ¿No es la misma? ¿Cuál es la misma, muchachos? La de agüita de melón. Que se muere, que se muere, que se muere, que se muere, que se muere. Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde en la salida de misa Te encontrarás Tú me recibiste una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso nunca se me olvida Ese primer beso que te di ¡Eh! ¡Llega! ¡Ya! ¡Ay, no, yo! ¡Ay, tome agüita de melón! Agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón A pasar lo que se sabe Y no llegar Sí, exactamente Bueno, gracias, eh Agüita de melón 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 Me supo tu boquita Agüita de melón